Se los decíamos al inicio del programa, ayer estuvimos conversando con el ex director de turismo Martín Pérez Banchero quien ratificó algunas de las acusaciones de irregularidades que de hecho lo llevaron a salirse del cargo allá por 2021 pero también agregó nuevas acusaciones contra el subsecretario de turismo Remo Monseglio y para responder entonces a algunos de los comentarios que hizo ayer Pérez Banchero que recibimos a Remo Monseglio aquí en el programa, hoy en realidad en calidad de ministro interino Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación Apenas he llegado del avión, no me dejaron ni descansar, ya vi desayunos informales y obviamente correspondía que hoy estuviera acá Así que agradezco a los demás medios que me llamaron ayer, se imaginarán que fueron varios pero correspondía que estuviera con ustedes respondiendo algunas cosas y aclarando Bueno, muchas gracias entonces por el gesto Si les parece vamos a ver algunas de las cosas que decía ayer Pérez Banchero para quien se perdió el programa de ayer Monseglio va a la comisión investigadora y me acusa a mí de no cumplir determinados parámetros de conducta No recorrer el país por ejemplo, eso es falso Primero no es un parámetro, segundo el recorrer el país es por determinadas visiones Tercero, yo recorro mucho más de lo que dice Monseglio Pero el punto, ahí estaban los viáticos Monseglio es una máquina de cobrar viáticos sin sentido Sin motivo alguno porque estábamos en el medio de la pandemia El salir y el hacer era por determinadas funciones Se sale y se cobra un viático Monseglio pedía publicidades Monseglio costaba al tanto de estas situaciones A ver, con una regla, con una característica lo que hacía Monseglio Lo que pedía en su enorme mayoría irregular Una habilitación de un hotel de Punta Colorada Un señor Torena que no tenía habilitación de DGI que no tenía habilitación de UTE que no tenía habilitaciones y quería igual una habilitación del Ministerio de Turismo En el sentido de pagarle a un periodista de la República Argentina que cobraba un salario por este canal argentino y además quería pagarle por la misma función que se le pagase al Ministerio de Turismo Porque Monseglio tenía esa característica de pedirse estas cosas tan extrañas e irregulares ¿Y los gastos no eran adecuados a los viáticos? Los viáticos son viáticos fijos Lo que pasa es que si usted va y se hospeda en un hotel y el hotel se lo deja gratis y usted igual cobra el viático por hospedarse en el hotel Yo no sé si eso es ilegal Yo no lo hacía ¿Pero eso pasaba? Yo entiendo que sí, que Monseglio no... Así es que fue Sí, claro Se quedaba gratis en un hotel y se quedaba con el viático Yo entiendo que sí ¿Viático de cuánto? No, son viáticos por hospedaje, son unos 2.000 pesos O sea, no son grandes viáticos A ver, cuando... Se importa la cantidad de días O sea, no son montos excesivos, pero están ¿Más casos así? A ver, hay otros casos, sobre lo que estoy hablando sí, tengo documentación Muy bien, hay mucha tela para cortar a partir de lo que decía Pérez Banchero Una impresión general sobre el caso antes de entrar en los detalles Bueno, la primera impresión general es que las apreciaciones que yo hice sobre el doctor Pérez Banchero Yo las hice hace 14 meses Las hice acá Las hice en la Comisión Investigadora Las hice en Fiscalía Y las ratifico hoy Llevé pruebas Por lo tanto, hasta ahora, todo lo demás que él dice Si él considera que son irregularidades O incluso delitos Porque hay más temas que él después me diga Yo pensé que iban a salir ya en este informe Por eso, para mí esto es una cosa que se cae por su propio peso Son cosas que se pueden pedir prácticamente sin ningún problema Cualquier persona va y pide informe Pero además, hay una constante que yo la vi Y anoche vi de nuevo la entrevista Cuando ustedes le repreguntaban Dicen, ¿pero eso para usted es delito? Ah, no, no, yo no No creo que sea delito, pero bueno A ver, si es delito, se denuncia Si es irregularidad También él estaba dentro del Ministerio Es ordenador de gasto Yo vuelvo a explicar lo que expliqué hace bastante tiempo acá En el Ministerio de Turismo hay cuatro jerarquías El Ministro de Turismo El Subsecretario El Director General de Secretaría Y el Director Nacional de Turismo Esas tres personas menos el Subsecretario Son ordenadores de gastos Firman Yo no puedo comprar un café en el Ministerio de Turismo Lo que puedo hacer Es lo que me manda el Ministro Lo que me delega Que son estas cositas verdes Que después vamos a entrar Cuando entremos en consideraciones más fuertes Porque esta Se imaginarán que, bueno Tiene derecho a hacerlas Yo no considero que lo que él mendiga ahí Para nada sea un delito Pero sí hay otras declaraciones de él Posteriores Que yo las quiero escuchar Y sobre esas sí me voy a explayar muchísimo más ¿Las acusaciones que hace Pérez Banchero son ciertas? ¿Cómo van a ser ciertas? ¿Cómo va a ser cierto que yo presenté documentación falsa Si la presenté en fiscalía? Que a eso iba Si tú mientes en fiscalía Eso es un delito En consecuencia Yo estaría cometiendo un delito Por lo tanto Cuando sigamos adelante en la nota Y lleguemos a ese punto Yo justamente voy a ir A ese tema que es el medular Lo demás se podrán imaginar Los que me conocen Hace 45 años manejo hoteles He manejado hoteles con 700 empleados 700 en México Sé lo que es la responsabilidad De tomar decisiones sobre la gente Y con todo respeto Se imaginarán que yo por 1950 pesos Hace muchos años que no me enojo ningún hotel ¿Me explico? En líneas generales Uno paga más que eso Y a veces Tienen la gentileza Los hoteles de decir Bueno, te tomamos el viático Que te da el ministerio Ahora, por darles Vayamos ahora a lo A lo de los últimos días Yo qué sé Perdón porque ese punto Es una de las cosas que él dice Que los que no lo invitaban Y usted se quedaba con el viático Que le daban Usted dice que Bueno, vamos a presentar ejemplos Porque él sí tiene Además yo escuché Toda la hora De todo este tipo de cosas No hubo un papel No hubo una prueba Ya la tengo Bueno En los últimos meses Vamos al grano Yo hace 20 días Estuve en el Enjoy El Enjoy Me invitó a quedarme Ustedes van a ver el viático Cuando quieran se los traigo No está Dice invitado Por el hotel Enjoy Un mes antes Estuve invitado Por el gran hotel En mi viático aparece Invitado Por el gran hotel ¿Y el dinero? Un mes Y el dinero no se cobra Si yo declaro Que estoy invitado Un mes antes de eso Estuve en el Fasano Se imaginarán Que yo con 1950 pesos No puedo entrar al Fasano Ni a la puerta Estuve invitado Fue invitado Por el hotel Fasano Es tan simple Pero además Yo creo que la verborragia Del doctor Pérez Banchero Ahora muy acelerada Pero que le costó 14 meses Llegar a A reaccionar A aquello que yo dije Que sí Que admito Que fue muy contundente ¿Se acuerdan Lo que dije yo? Pues también confunde Los términos Yo dije Que era inoperante Y que abdicaba A sus funciones esenciales Inoperante Lo tengo acá Según la Real Academia Es ineficaz Persona que no logra Cumplir con su objetivo Segundo Abdicaba A sus funciones esenciales Lo trajimos Para que recorrera El país Y tú Leo Ayer le hiciste Una repregunta Que fue vital Yo aplaudía Porque Le dijiste ¿Pero no será Que en pandemia Había que salir? El único Que no quería salir Era yo Por una simple casualidad Y tengo que declarar Mi edad Yo ya tenía 65 años ahí Estaba dentro De la franja etaria Que tuve prohibido Trabajar Porque hubo dos instancias La primera Que era voluntaria En el Ministerio de Turismo Los mayores de 65 No iban Y en la segunda Se nos dijo No lo hagan Y sin embargo Salí al país Recorrí Departamentos Con una función El doctor El doctor Pérez Banchero Como yo lo demostré Salió 8 veces Bueno Vamos a eso Porque el encono Viene por esas declaraciones Que usted hizo Me imagino que parte De la molestia De Pérez Banchero Claro Esto es rondeo El doctor Pérez Banchero Salió 8 veces Como dijo él Nada más Lo cual a mí me parece ridículo 3 de ellos Fue a Colonia Que es su casa A ver Bueno Vamos a eso Usted dijo En la comisión Por lo pronto Que Pérez Banchero Recorrió 2.624 kilómetros Yo estoy leyendo El informe en minoría De la comisión Que hizo el Frente Amplio Donde se señala Que de la revisión De las noticias Publicadas en el sitio web Del Ministerio de Turismo Y los medios de prensa Surgen viajes De Pérez Banchero Solo eso Y calculando las distancias Al lugar Sin las recorridas internas Que son por lo pronto Bastante elevadas 7.600 kilómetros De hecho yo tengo La lista de los viáticos Y los que hace Pérez Banchero Y uno empieza a mirar Los destinos Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 9 tengo yo Puede ser 8 Pero sumando en realidad 3 zonas colonias Que es donde vive él Es verdad que 3 zonas colonias Digamos Bueno pero es un punto turístico En realidad Es un punto turístico Del país Claro Pero eso con que lo rebato Yo Ana Lo rebato con el doctor Pérez Banchero Dice alegremente Que yo voy a Punta del Este Y poco menos como quien va Al Parque Rodó Pero acá A propósito de eso Tenemos la lista De los viáticos No podemos No podemos evaluarlo Si es una máquina o no Si son muchos o pocos Los viáticos Pero primero aclaremos Primero aclaremos Porque yo voy a Punta del Este Dico Presentemos la información Entre mis funciones Está la supervisión De la oficina De Punta del Este Es decir Si a mí Me juzga alguien Dice Que pocas veces fue Tendría que ir dos veces por semana ¿Por qué no fui tantas? Porque estábamos en pandemia Ahora Dentro de 15 días Estamos terminando Y esto lo digo para todos Una excelente oficina Nueva En Gorrero Donde estaba antes Que forma parte ¿Se acuerdan? Del viejo Ancap histórico Bueno Ahí vamos a tener La oficina nueva Que depende de mí Y le guste al señor Pérez Banchero No Yo voy a tener Que seguir yendo a trabajar Porque depende de mí La oficina La información objetiva Para que la gente sepa De qué estamos hablando Es entre julio de 2020 Y agosto de 2021 Fue el periodo en realidad En el que estuvo Pérez Banchero Trabajando Usted hizo 34 viajes En los cuales hizo solicitud De viáticos La mitad de ellos Unos 17 Fueron a Punta del Este Esa información Es correcta Es correcta Y debería haber ido Más veces Y ahí sí En esos hoteles La mayoría de las veces Cobraba Perk Nocte Cuando cobraba Pagaba Cuando me invitaban Lo declaraba Sí En la mayoría de los casos Cobra Perk Nocte Usted no tiene donde quedarse En Punta del Este Va y se queda Claro Que además ¿Qué pasa? La propia comisión investigadora Me acuerdo que el diputado Olmos Me pregunta Y dice Monseglio ¿Por qué usted Cobra viáticos Cuando va a Punta del Este Cuando usted vive allá? Entonces le dije Mira Esta prueba contraria Julio María Sosa 23, 29 Apartamento 601 Está Montevideo Al lado de ahí Boulevard Tigas Y la mayoría de esos viajes O muchos de esos viajes Por lo menos la mitad De esos viajes A Punta del Este Son fines de semana Eso también es parte Del Obviamente ¿Cuándo vas a ir A Punta del Este? Si no es el fin de semana Que es cuando hay gente El otro día Fui por America's Business Forum La inauguración De la Torre Trump En líneas generales Lo de Punta del Este Se ciñan los fines de semana ¿Y qué hacía En Punta del Este En pandemia? ¿Cuál era la tarea Que cumplía? La tarea Que debería haber cumplido Pero es banchero En todo el país Estar con los operadores A ver ¿Qué hacía? Ustedes lo reportaron Hice una reunión En Solanas Donde fueron Todos los operadores Por la famosa ley Que hice yo Con mis asesores legales Con respecto Al alquiler De la vivienda vacacional Que todavía Los operadores Están esperando Que salga Y está demorada Esa es una ley Que yo la hice Junto con mis asesores En menos de un mes Apenas asumido ¿Qué hice yo En Punta del Este? Me reuní Con todos los hoteles Que les dije Uno a uno Para generar una idea Que les llamé Golden Five En función de algo Que apliqué Hace 32 años En Puerto Vallarta Donde era gerente De un hotel De mil habitaciones Para que tengan idea De lo que son mil habitaciones Son tres conrad y medio Perdón Tres enjoy y medio Donde en aquel momento Como había poca conectividad Resolvimos contratar Charters Entre todos Fui hablando Con cada uno de ellos Y por eso Visité todos estos hoteles Que les dije Y tuvieron la gentileza De invitarme A la habitación La comida La pagué Como debía Y mis gastos Los pagué Como debía Obviamente Los viáticos Para eso Ni siquiera alcanzan Pero yo tengo Un estilo de vida Se cobraban igual Los viáticos Por supuesto Por supuesto Y pagaba Bastante más De lo que ¿Y hay facturas Para los viáticos? ¿O ese procedimiento Que no existe? Claro En lo que respecta Cuando te cobran Sí Y cuando te invitan Vos ponés En el viático Y estos cuatro Que le nombré Por nombrarle más Entonces digo Hice ese grupo Golden Five Que por suerte Están unidos Los cinco principales Cinco estrellas De Punta del Este Le sumo la estancia Vic Donde no me alojé Le sumo Solanas Donde sí me alojé Donde nos reunimos todos Y ahora los convencí De que hay que traer Entre todos Vuelos Charter Porque eso Aumenta la conectividad aérea Así que Al lado que yo fui Fui con una finalidad El que menos Quiera andar dando vuelta Obviamente que soy yo Tengo muchas cosas que hacer Pero Es mi trabajo Y lo hago con gusto Pero me quedó la duda Para los casos estos Donde Usted cobraba Los viáticos O en general Por rutina En el Ministerio de Turismo ¿Hay facturas Cuando se cobra el viático? Usted lo que tiene que hacer Cuando llega A rendir el viático Hay previsto Un esquema de liquidación Claro Por ejemplo ¿Qué pasa? ¿Por qué son abultados Algunos de los viáticos? Personalmente yo Para algunos casos Donde no tengo Demasiadas actividades Viajo con mi propio auto Me manejo yo No uso el auto del Estado Entonces Eso aumenta el viático Porque te dan Es otro rubro Ahí se cobra el rubro Combustible Es rubro combustible Por eso Está identificado Alimentación Pernocte Por eso aumenta Y por eso él dice No, es estratosférico Aclaremos Aclaremos una cosa Y esto Yo no quiero entrar A discutir Las cosas Que dijo Pérez Banchero Ayer Pero obviamente Hay algunas Que hay que aclararlas Para la gente No para Pérez Banchero Que la sabe sobradamente No hay que conseguir Que cobrar viáticos O Pérez Banchero Cobra viáticos Cada chofer Cobra viáticos Por eso se cae de maduro Cuando él dice Yo recorrí muchos kilómetros Y no cobré viáticos A ver Primero El viático Es garantía Que vas a trabajar Vos podés andar Dando vueltas Por todos lados Ahora yo te pregunto Nico Vos sos el chofer De un señor Que recorre Recorre Y vos no vas a cobrar viáticos Cobrás el viático No se cuesta cobrar viáticos No siempre soy el jefe De misión No siempre soy El que dirige la misión Y el chofer No tiene posibilidades De disponer los destinos No pero estás teabilizado Nico Si vos salís Aparte Fuera de 55 kilómetros De Montevideo Tanto el jerarca Como el chofer Tiene que cobrar viáticos Entonces Fíjense Cuanto cobró el chofer Que va a ser más o menos Lo mismo que cobró Pérez Banchero Una duda que me queda Porque en el rubro Pernocte Por ejemplo Hay viáticos Bastante altos O sea usted dice Que lo invitaban Pero en el rubro Pernocte Por ejemplo Hay gastos De 7 mil 6 mil 4 mil Según la cantidad de días Hemos preso a ayer Pero yo te digo un caso Ya que me acuerdo Tuvimos que ir a Colonia En misión ¿Verdad? No quisiera nombrar el hotel Pero lo voy a nombrar O sea le hemos hecho Propaganda a tantos Cuando yo estoy por ir Una persona que dirige ese hotel Es el hotel Radisson Colonia Nada menos Fue asistente mío 5 años Me dijo Remo Mirá Venís para acá Yo no tengo ningún problema Dice Pedirle a la dirección Que te otorguemos La habitación gratis Le dije Fernando Me falta el apellido Fernando Tapia Le digo Fernando Yo voy con viáticos ¿Para qué? Encantado Si me cobrás eso Bárbaro Me cobró los viáticos Y yo me quedé En un lindo hotel Que con los viáticos De 1950 No puedo ni entrar Real Es un tema muy menor Yo sé que usted iba A hoteles mejores Pagando los viáticos Por las clases Relaciones que tiene Obvio Yo vengo de un viaje De 20 días En Europa Donde fui a cubrir Dos congresos Y dos ferias Uno La primera De crucerismo Que fue en Málaga Ahí nos dan un viático Que nosotros aplicamos a eso En algunos casos Te alcanza En otros no te alcanza Yo no bajo De un cierto nivel Porque obviamente Y no pago yo La diferencia ¿Eso no le crea Cierto condicionamiento Con esos hoteles Que lo están invitando? Porque el ministerio Los tiene que auditar Tiene que cumplir Con ciertas Al contrario Porque es una práctica Bastante difundida Porque además El tema parece Que acá Como dijo él Dicen Una fábrica Que cobra viáticos Porque estamos hablando Además A ver El ministerio entero Cobra viáticos Cualquier funcionario Que sale en misión Cobra viáticos Los choferes Cobran todo viáticos Las jerarquías Bueno Pero eso debería llevar A que nos hicieran Misiones que no fueran necesarias Justamente Pero cuál fue Porque Leo yo te pregunto Lo que tú le preguntaste a él ¿Cuál misión no fue necesaria? Le pregunto A mí Y a ti A ti te parece Que ir a reunirse Con todos los operadores Para presentar la ley Que están reclamando Hace 15 años Que es justamente La regulación Del alquiler De vivienda turística No es ir A cumplir una función A ti te parece Que ir a ocuparse De la oficina De Punta del Este Que la remodelamos Y que repito Se abre muy prontito En Gorlero No es cumplir una función Yo no tengo que explicar eso Que Encantado lo hago acá Pero es una pérdida de tiempo Si eso piden un informe Lo que el doctor Pera Banchero No dice Es que él pidió Informes Por estos datos Que yo había presentado Entonces puso Quiero saber De dónde sacó El señor Monseglio Los datos De los kilómetros Que yo hice Le puse Oficialmente Del departamento Que paga Los viáticos Y además Que tienen un control Un GPS Tienen los autos Segundo Este De por qué Él dice Que yo no cumplía Y le mandé Un video Que si ustedes Lo buscan De la directora De Turismo De Salto Que dice Ante una crítica Mía Dice Monseglio ¿Qué está hablando? Dice De criticarnos De que no trabajamos Cuando al director Nacional de Turismo No le conocemos La cara Dice Y no está Este No sabemos quién es No ha venido nunca ¿Cuál cree usted Que son las motivaciones Que tuvo Pérez Banchero Para iniciar Estas denuncias Conte usted? Bueno Convengamos Si ustedes leen Los comentarios En general Y demás Ustedes habrán visto Que acá Se tiró contra todo el mundo Dice Acá El problema Pérez Banchero No es conmigo O sea El problema Pérez Banchero Es conmigo Porque yo dije Lo que dije Hace 14 meses Que hace 14 meses Que está evaluando Que me va a hacer Acciones judiciales Es un poco lento Digamos Para las decisiones Es cosa que yo no voy a hacer Porque en este momento Yo empiezo Acciones judiciales Por otras cosas Que ustedes van a mostrar Contra el doctor Pérez Banchero Va a actuar en este caso El doctor Andrés Ojeda Y ya está Ayer pidieron acá La grabación Más otras que han salido Y yo no voy a esperar 14 meses Ni 14 horas Voy a esperar Voy a ir Judicialmente Contra una persona Que dijo Entre otras cosas Fue Pero que lo muestre Dígale Que yo mentí En fiscalía Y mentir en fiscalía Es un delito Entonces El doctor Pérez Banchero Además de que Si tiene algo que hacer Que denuncie Va a tener que responder Porque dijo Que yo mentí en fiscalía Porque yo no mentí En ningún momento Yo no mentí En la comisión investigadora Que tuvo Entre 40 y 60 horas Donde no me nombraron Porque Hay que ver La resolución De la comisión investigadora Se investigaron Dos administraciones Quechichán Liberof Cardoso Monseglio Tres personas Fueron como indagados Monseglio fue como Como testigo Fue Declaró Lo que tuvo que declarar Fui sin que me hubieran citado No me había llegado La citación Fui siendo ministro Cosa que me agradeció El fiscal No podía creer Que yo iba Sin ser citado Pues yo lo vi en televisión Que tenía que ir un día Creo que era el 25 Ustedes lo reportaron Cuando yo salí Y voy a seguir Yendo Si tuviera Para mí no me asistieron Hay dos cosas más Que dijo Pérez Banchero Ayer Que se las traslado Para ver Cuáles son sus explicaciones Una Que usted Que había un periodista argentino Que cobraba un sueldo Por un canal argentino De apellido Descalzi Creo Y que usted Propuso Que se le pagara un sueldo Por parte del Ministerio de Turismo Para hacer lo mismo Que ya estaba haciendo Pago Por el canal argentino Que bárbaro Si lo tuvieran ahí Yo me acuerdo Pero digo Capaz que para refrendar Lo está repitiendo Leo Lo está repitiendo Leo Le damos Le damos La derecha A ver Tiro nombres Nombres De colegas De ustedes Sin ton y son Primero Repito lo que digo siempre Yo no soy ordenador De gasto Mi única función Es suplir Es lo que estoy haciendo hoy ¿No hizo usted una gestión Por ejemplo De la contratación De este periodista O por la habilitación De ese Absolutamente No Pero además ¿No hay un expediente Por la contratación De Descalzi Que él bloqueó? Nico Durante toda la gestión Cardoso Pérez Banchero Y que ahora voy a un punto Sobre eso También lo dijo acá Porque a veces Se le escapan Las cosas Y que Durante todo ese año Yo nunca fui ministro Porque Cardoso No salió Ni un solo día De licencia Cardoso nunca viajó No van a encontrar Ustedes Una sola firma Mía En ningún expediente Entiendo que no es Ordenador de gasto Pero le digo de nuevo No hay un expediente A propósito de La contratación Eventual Contratación De Descalzi Que él termina bloqueando Y que fue a solicitud Nico En toda la administración Cardoso El otro día Llamaron de Interpol Yo estaba en España A las dos de la mañana Para pedir lo que el fiscal Pidió De buenas maneras Porque no lo ordenó Me dijo Mire Monseguro Lo llamamos Para ver si podemos Ir a buscar Este Yo que sé El disco duro Lo que necesitan Para llevarse Les dije Vayan cuando quieran De mi parte Vayan con La mayor amplitud Yo tengo una persona Que reportar Que es el ministro Lo voy a llamar ahora Descuento que el ministro Va a estar de acuerdo Fueron a buscar las cosas Están las cosas En fiscalía Pero le repito la pregunta Pero te repito la respuesta No hay una sola Firma Mía No Firma no Si no hay un expediente En el cual se lo menciona A usted Como quien No hay ningún expediente Que se me mencione A mi como yo solicito Nada Porque yo podría solicitar De repente algo Pero se tiran nombres Como la de un periodista Que además Tengo que decir Que si lo hay Por eso le pregunto Bueno Yo lo que te digo Que por mi no pasan Esos expedientes No no Yo estoy diciendo Que se lo mencionaba a usted Como quien había pedido Esa solicitud A ver ¿Qué pasó con este periodista? ¿Qué vínculo tuvo usted Con este periodista? Para dejarlo más claro El que tiene todo usted Lo veo por televisión América TV Ningún vínculo laboral No se inició ningún vínculo laboral De ninguna naturaleza Absolutamente Absolutamente Pero a mí Lo que realmente me sorprende Que se tiren nombres Y seguramente el periodista También va a tomar las medidas Del caso Porque no se puede Venir a los programas Y decir esto y yo esto Esto y yo lo otro Que además no configura Ninguna irregularidad Y mucho menos Ningún delito Me queda claro Que usted no es ordenador De gastos ¿No? La pregunta concreta es ¿Usted puede sugerir O hacer la gestión Para que otro Termine aprobando? ¿Eso no ocurrió? ¿A quién le puedo sugerir? Bueno Al que tiene que ordenar El gasto finalmente Que es el director En este caso creo ¿No? Pero con Pérez Banchero Aclaremos Van a la prensa Yo al mes Como siempre dije Vi a este hombre Me reuní con Cardoso Al mes Y le dije Mirá Cardoso Esta persona que trajiste De mi parte No es que no quiera No puedo trabajar Con una persona así Él no depende de mí Yo no dependo de él Es todo tuyo Simplemente Que te digo Que es una persona Simplemente Me parece que para el cargo No está Tampoco se lo sugirió Al ministro O al director de secretaría Se le sugirió Que La contratación De este periodista Pero a ver Periodistas Medios de prensa Llama de todo el mundo Al ministerio De repente Y de mí Lo que van a recibir Es Tienen que abrir Un expediente En la dirección Nacional de turismo Que era la que Integraba A Pérez Banchero Y hoy Roque Baudián Es el que La maneja Y tuvo que arreglar Todos los entuertos Que dejó Pérez Banchero Que fueron muchos Porque él dice Por ejemplo Yo no dejé Ningún expediente ¿Por qué no dejó Ningún expediente? Pregúntenle Traigan a Roque Baudián Acá al director Que es un mismo partido Por más este Como habrán visto Es un lío Dentro de un partido ¿Por qué? Tenía 700 expedientes 15, 20 Te los mandaba a ti A Paula Otro 50 A mí 40 Los mandaba En órbita Entonces él no tenía nada Pero eso no seguía funcionando ¿Qué proyección política Le vea a Pérez? Ah, adelante Porque no Porque hay otro caso Vinculado Que denuncia Que es el de Perdón No, adelante El de El del hotel Usted habría pedido Que fuera habilitado Por el ministerio de turismo Un establecimiento De la familia De Gustavo Torena En Punta Colorado Que debía A otras oficinas del Estado Como la U No dijo más Dijo más En la En Universal Con Mariano Y con Nano Folé Le dijo Que él cree Que yo soy pariente Del Pato Tolena Es decir No me No puedo No puedo expresarles La más mínima Opinión Sobre ese tema Pero además Otra Que me parece No es verdad ¿Cómo va a ser verdad? No, no Que sea pariente No, que haya pedido Que se lo habilitara Teniendo deudas Durante la pandemia No menos Hay 600 700 hoteles Que tienen que estar Registrados En el ministerio de turismo ¿Qué pasó en la pandemia? Dejaron de percibir dinero Y empezaron a tener problemas Para cumplir con determinadas cosas Yo le pregunto A cualquiera de ustedes Si ustedes tienen un hotel Están en pandemia No están percibiendo nada Y quieren alguien Que los guíe ¿A quién van a llamar En el ministerio de turismo Que tenga más o menos Experiencia de hotelería? A REM Me llamaban ¿Y yo qué hacía? Lo mandó a la dirección general Correspondiente Ahí es donde sale La famosa frase De Pérez Banchero De que soy una máquina De pedir favores A Pérez Banchero No le podía pedir ningún favor Porque yo al mes Era una persona Que ya ni consideraba Primero Por obvios motivos Ya a esta altura Segundo Porque soy una persona Que se lo pasaba A la dirección correspondiente En aquel momento Si no me equivoco Era la dirección general De secretaria Le decía Mirá Me llamaron de tal hotel Y sí Me llamó El señor Gabriel Torena Hijo del famoso señor Hijo de Pato Pato Celeste Del cual obviamente No soy pariente Una vez estuve Veinte segundos Al lado de él Y nunca más lo vi Ni antes Ni después Salvo en el estadio Entonces son de esas incongruencias Que este hombre sale Porque además Contra todos se tiró Él tiene problemas Con Sanguinetti Él tiene problemas Con Germán Coitinho Él acusó Al ministro Tabarriera Que yo hablé con él anoche Está en Las Vegas En un congreso De este Congreso de organizadores De congresos Con Julio Luis Sanguinetti Tiene problemas Con todo el mundo ¿Y qué proyección política Le ve entonces A Pérez Banchero Dentro del partido colorado? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo lo veo? Yo no veo ninguna proyección política Pero además no me compete Verle proyección política Está peleado con todos Él se siente muy respetado Por la gente Es un problema Ahí mira Tocaste un buen punto Ana Yo estoy sorprendido Que desde el partido colorado Si de repente No salga más A decir Mire este hombre Es el patito feo No lo quiere nadie Porque evidentemente Es lo que demostró acá Él le dice Que es el pato Y usted le dice Que es el patito No, no No quiero traerle esa Fue una expresión Este Pocosa Para Para graficar Que realmente Él salió Si usted lee En los comentarios Pues yo lo he leído Porque estaba Saliendo Algunos me dan con un caño Que no te quiere Esto, yo Y otros dicen Pero este hombre Es la incongruencia Y a esa persona Está peleado con todo No lo recibió Tabareviera Se peleó con Cardoso Coitinho Se peleó Contra Sanguinetti Dijo de todo Contra José Luis Sanguinetti Es un problema Del partido colorado No es un problema nuestro Es monseño Yo proyección política La desconozco La que puede tener Proyección Además Aclaro otra cosa Porque todo esto Queda grabado Como ahora Andrés Ojeda Que me está representando Va a llevar todo A la justicia Quiero decir claramente Algo que dije en el observador No sé si lo encuentro Pero dije textualmente Contra el señor Pérez Banchero Personalmente Y profesionalmente No tengo absolutamente nada Le deseo La mejor de la vida Queda una cosa De las que dijo Pérez Banchero Que señaló Que hubo funcionarios Sancionados Durante la gestión De Cardoso Por denunciar irregularidades Y que nunca volvieron A sus puestos de trabajo Él dijo Que se mantenían Esos funcionarios Sancionados Cosa que yo No sancioné Se lo sacó De la unidad En la que trabajaban Sí Pero Banchero Pone muchísimo Énfasis en eso Pero entre otras cosas Lo dijo acá Se desmintió Que no tenía contactos Con los funcionarios Porque no sabía Qué pasa ahora Ahora resulta Que sí sabe Lo que pasa ahora Pero volvieron No volvieron No volvieron a sus funcionarios A su lugar de trabajo Primero Hablé con el ministro Tabaré Viera ayer Porque estando de ministro Yo me reporto Y le pregunto Y me dice Mirá Remo Lo que hay son encargaturas Las encargaturas Son provisorias En algún momento Se va a determinar Quién queda Lo cierto es que Las personas Que en su momento No, no es lo cierto Lo desconozco Si es lo cierto O no Porque No, digo Había personas Que él señalaba Que estaban trabajando En una unidad Pusieron reparos Algunas de las cosas Que se estaban haciendo Las sacaron del lugar Eso es lo que dice él Las sacaron de ese lugar Y no volvieron a ese lugar Cuando cambió la gestión Y ahí te agregó más Nico Son las personas Que él dice Que no tuvo contacto Y en fiscalía Hace muy poco Una de esas personas Declaró que se estuvo reuniendo Con Pérez Manchero En los últimos 20 días Entonces ¿Quién miente en fiscalía? Vamos a verlo ¿Dónde se ven esas cosas? En la justicia Porque además Acá se desvía El foco de la situación Acá lo que se está estudiando Es un Aparente Aparente Acto De corrupción En el cual Repito Hay varios indagados Montsello está como testigo Ya fue donde tenía que declarar Y yo Sigo bregando Porque el señor fiscal Siga hasta el fondo Llega hasta el hueso Esto lo dije acá hace un año Si hay responsabilidades Que realmente Haga el uso Que tenga que hacer De la ley Y en lo que a mí Respecta Estoy totalmente tranquilo El tema de fondo Como usted dice Es si Entre otros Las contrataciones de publicidad Que hizo el ministerio En ese periodo Otra incongruencia ¿Qué les dijo Ayer Pérez Manchero En julio ¿Qué pasó? Él Porque aparte Me dijo Unas cosas gigantescas En julio Antes que él se fuera Lo sabía él Pero además Involucró A todo el partido colorado Lo sabía yo Lo sabía todo El partido colorado En julio Esa es la primera incongruencia En julio Era el funcionario público Como sabía que había Irregularidades gigantescas Y no las denunció Y como Pues yo también tengo derecho Pues yo soy colorado No tengo nada contra los colorados Al contrario Casi todos los que nombré Son personas que le tengo sumo respeto Excepto una Obviamente Él dice Todos sabían Metió a todo el mundo A la misma bolsa Pero tendría que haberlo denunciado Después ¿Qué pasa? Hay otra creencia Estamos en la otra En la otra O todos sabían O ahora Nadie sabía No lo sé Usted dice Que no tiene nada que ver Con la contratación de publicidad No es ordenador de gasto No tiene que ver Algo que ya es público Hay incluso Mails Que ha tratado La prensa A propósito de que usted Integraba El comité de marketing Que se creó Hay una comunicación En la cual Usted está identificado Como que integra El primer nivel Estratégico De decisiones Junto con Daniel Reta Oscar Irolli Y el propio Martín Pérez Banchero Esto es un mail Del noviembre del 2020 En el mismo día El 17 Exacto Y ese mismo día Usted Escribe un mail En el que Comunica Que según lo indicado Por el ministro Cardoso Los contenidos De la próxima Campaña promocional Se contratarán Bueno Hay unas letras Que entiendo Que son Young and Robicom Esta contratación Se realizará a través De una compra directa Por excepción Con firma del ministro Solicito que en el día de hoy Envíe la comunicación formal A la agencia Por la contratación De la plataforma De medios digitales Acordada Estamos hablando ¿Ese mail de qué fecha es? 17 de noviembre Yo tengo el mail de acá Ahí está O sea Usted está ahí interviniendo En el comité de marketing Comunicando de hecho Que se contrate Una empresa para publicidad digital Tengo entendido Que no es Kirma Kirma aparece Un mes después En realidad Ahí está Entiendo que era otra Otra empresa Pero usted sí estaba En las negociaciones Por lo pronto Para comprar publicidad digital Con las características De esa compra Estábamos hablando De que se estaba terminando El año Y que estábamos en pandemia ¿No? Bueno Si a mí me delega El ministro Para hacer algo Yo actúo En consecuencia Estoy delegado Por el ministro ¿Está? Pero voy a entrar En eso de Kirma Porque también ahí Hay una confusión bárbara Tú mencionaste Un mail del 17 de noviembre ¿Sabés por qué? Dos mails Bueno ¿Sabés por qué Yo mandé ese mail? Yo me entero Que el señor De Marras Este No se hablaba Con el director De la agencia de publicidad Álvaro Moré Con quien muy pocas veces Me reuní Porque yo no me reunía No tenía reuniones De publicidad No tenía Entonces Le digo a Cardoso Cardoso No puede ser Que el director Nacional de turismo Que tiene que estipular La campaña publicitaria Muy necesaria Por otra parte Ahora se dice Sí en pandemia Claro ¿Cómo hicimos Para tener turismo interno Después cuando hubo? Estamos hablando De la publicidad digital Estamos hablando De la publicidad De la publicidad digital Te voy a hablar Y te voy a hablar Claramente Porque hay otra cosa Que confunde Y que la voy a dejar Clarita hoy Entonces le mando Junto Los cito Y escuchame bien Estimados Por expresa delegación Del ministro Germán Cardoso Rojo ¿Qué quiere decir? Delegado Por el ministro Germán Cardoso Estoy citando Ustedes En una reunión Por el tema De la referencia Mañana martes 17 en mi oficina ¿Por qué? Porque Cardoso Me dijo ¿Y qué voy a hacer Si no se hablan? Les digo Bueno Si querés Yo les hago Una reunión Perfecto Hago la reunión Y les mando Un acta Tan prolijito Entonces Es ahí donde salen Los tres estratos Famosos esos De los niveles El primero Un nivel estratégico De decisiones Mi función Era que se hablaran Estos dos Álvaro More Que lo pueden llamar Ahora Me dijo Remo Yo con este tipo No me quiero hablar En nada Si voy Es por respeto A tu persona Y lo pueden consultar Cuando quieran Bueno Está integrado Por el viceministro En la comisión Investigadora Respondieron por escrito Sí Y creo que respondieron eso Porque además Pérez Banchero El punto A lo que voy es Usted integraba El comité estratégico Y delegado Daba algunas indicaciones Para que se actuara La única actuación Mía Fue citar A esta reunión Para que estas dos personas Se hablaran Después Director nacional de turismo E indicar la compra De esa contratación Ascripto Daniel Reta Asesor técnico Oscar Iroldi Después Y es ahí Donde viene lo medular Sí Porque More también Lo escribió En la En la Comisión investigadora Y en Fiscalía Le pongo Las decisiones Serán comunicadas A la agencia Y a los funcionarios Por parte De la dirección Nacional de turismo Esto es lo que Desmiente Lo que dice Pérez Banchero Ayer Me sacaron del tema No Flaco Lo que tenés que hacer Es trabajar Eso fue lo que Se le dijo En esa reunión Y punto Lo demás Siguieron En las distintas reuniones Y demás Ahora vayamos A la Publicidad digital Porque Esa es la cuestión Que se está Averiguando ahora Yo ya lo escuché Poco menos Que es el paladín De la justicia Que le ahorró No sé cuántos millones Al Estado Eso me parece Que se refería A la publicidad En vía pública No, no Habló de todo No, la publicidad digital Habló de todo Él termina enterándose De cómo se había dado todo Después de salir del cargo Él lo dijo Él dijo que ahorró Unos 900 mil dólares Pero con una de las compras Que se quería hacer No, no Pero metió los 280 mil dólares Ahora yo te pregunto Un abogado Como el doctor Pérez Banchero Que dice Yo me enteré después Que esto de Kirman Entonces vos dirás No tuvo nada que ver Él firmó El expediente de Kirman Está firmado por él ¿Qué quiere decir? Que si el Banco República Hubiera pagado Eso Pérez Banchero Estaría con Cardoso Con Reta Con Elvio Rodríguez Declarando Porque él afirmó Él fue el responsable ¿Y ahí no fue porque vino firmado Por el ministro Cardoso? La factura para el pago Pero a ver Él entendía que eso De alguna forma avalaba Que el servicio se había cumplido Él hizo gárgaras Con el tema De que él Es el paladín de la justicia Si a mí Cardoso O Nico O Leo Me traen una cosa Que yo veo Que está mal No la firmo Pero la firma del ministro Ahí No da cuenta De que el servicio Presuntamente se había Cumplido Pero él lo tiene que corroborar El responsable Es el principal El ministro final El ministro final El que determina Pero si ya lo firmó El ministro ¿No tiene el aval Entonces del ministro? Y si ya lo firmó El ministro Y tú sabes que Está mal Porque sos abogada No, porque él dice que Él se entera Que no se había cumplido El servicio Con posterioridad Eso surge En el devenir A ver El ministro Él tiene Todo el derecho A manejar las cosas Como quiera Lo que no tiene El derecho Es a difamar Y por eso repito Y con todas las opacidades Que han quedado en evidencia Con el tema de Kirma ¿Cuál es su visión ahora? Ah, mi visión Es que yo quiero saber Lo que pasó Yo quiero saber La actuación Del doctor Pérez Banchero Yo quiero saber Qué pasó Yo quiero saber Si hubo un ilícito Yo quiero saber Si hubo una desprolijidad Es que no la sé Pero quiero saberla Si fue de cara Porque además Hay otro tema Pero usted sabe Cuál es la pregunta Que se está haciendo Todo el mundo, ¿no? O que por lo menos Que creo que surge De esta discusión Es ¿Usted encabezaba Ese comité de marketing? No ¿O participaba Ese comité de marketing? Aparece que en un mail Indicando Algunas gestiones Absolutamente no Yo tuve Esas dos gestiones Para que estas personas Se reunieran Hizo esas dos gestiones Respecto al comité de marketing Un mes de que apareciera Una empresa Pero además Déjame cerrar el punto Daniel Reta Manda A La agencia de publicidad La propuesta De Que se De Kirma Después Daniel Reta Dice Que él simplemente Reenvió eso Que no lo leyó Elvio Rodríguez Es quien acerca a Kirma Quien de hecho Acerca Una segunda opción De cobro Y quien reconoce Además Que quiere Espere que termine Y quien reconoce Además Que lo acercó Porque estaba interesado En hacer negocios propios Y el rol de él Nunca queda claro Es un colaborador honorario Estuvo Algunos dicen que estuvo más Otros dicen que estuvo menos En la oficina La cuestión es que estaba en el ministerio Y ante los ojos De muchas personas En el ministerio Era un enviado De Cardoso Allí Vayan a ver lo que yo declaré En fiscalía Que justamente Es lo que se me acusa Cardoso Se retira Usted decía Bueno Que veía bien Que se haya Dado el paso al costado Para ir a defender su nombre No hay un paso al costado Lo corrieron Y la defensa de su nombre La está haciendo Con una denuncia Que ya quedó por el camino Se está viendo en fiscalía Que pasa con él Y después ha sido muy silenciosa Su defensa Porque en realidad No está dando entrevistas Al respecto Ahora Todas esas personas Estaban en ese Digamos Están todas esas opacidades Como decía Leo En torno al tema Y usted no sabía nada Absolutamente nada Pero te voy a agregar Una que la sabemos Todos ahora Pérez Banchero Estuvo reunido Con Elvio Cardoso Que es justamente Una de las personas Señaladas Como haber traído A Quirma Durante varios meses Lo elogió en la prensa Lo elogió Por el buen trabajo Que hicieron juntos Hicieron un drive Por afuera Con dos funcionarias Del cual Nadie estaba enterado No solo yo Hubo hasta Una entrega Ese es el acceso De información Que Elvio Rodríguez No debió haber tenido Estando por fuera Porque yo Eso no pasa por mí Nico Por eso digo Interpol se acaba De llevar todo Busquen todo Busquen los mails Ese es lo que quieran Y yo Y ahora te pregunto Y te contesto Perdón Directamente Las cosas que tú Quieres saber Que quiere saber la gente Las quiero saber yo Soy el más interesado En que el fiscal Llega hasta el fondo Y que diga después ¿Quién tuvo responsabilidad Si hubo delito? Cosa que ya pasó En el caso de Oliverov Y que chichán Dijo Acá no hubo delito Habló Hay determinadas Desprolijidades Que no son pasibles De tratarse El tema Pero en el caso De Cardoso En el caso De Cardoso No sabemos Todavía Está abierto Todo el panorama Después está el caso De Daniel Reta Y Delvio Rodríguez Y Delvio Rodríguez Y después está el caso Que además No fueron imputados Como en la prensa Se divulgó De viaje Y que te va a tocar En los días Bueno de 30 expedientes De 30 expedientes ¿Cuándo? De Fermán Cardoso De Tabaré ¿Qué es lo que quiere Ahí está ¿Qué es lo que quiere Concretamente Responder Por lo que va a iniciar La acción? Porque no hay No sé qué tape Está pidiendo Pero no tenemos No, no Tienen una foto Ah, una foto Él ayer habló La foto de los desprolijos Los desprolijos Atención por favor Atención por favor La foto de los desprolijos A quienes saludió Ayer La Asunción Saludó a sus amigos Los desprolijos Y Loretta Hace un culto De la desprolijidad Y yo no Y Monseguro Y Loretta Las desprolijidades El grupo se llama Los prolijos Ah, son los prolijos Son los desprolijos Pero no lo ven ahí Ahí hay gente Ciudadán ilustre Motivideo Como Nacho Suárez Escritores como Roberto Vénez Mi amigo fallecido El Pichón Núñez Cacho da Silvera Como Boca Este es un grupo Que le pusimos Los prolijos Porque nos reuníamos A las 7 de la tarde Para llegar temprano a casa Ahí está Entonces Que esté tan mareado Este El doctor Pérez Banchero Que llegue a tirar Nombres de gente De periodista De hablar de desprolijidad Y metiendo a todo el mundo A mí me parece Por lo menos Por lo menos Una desproporción Así que En lo que va El abogado mío Repito El doctor Ojeda Y no ahora Más Yo no voy a hablar De este tema Puntual De todo lo que va a ir A la justicia Es hablar De la acusación Que hace Pérez Banchero De que yo mentí En fiscalía Y todo lo demás Yo no espero 14 meses Ahora voy a la justicia Él todavía Lo está evaluando Muy bien Remo Monceglio Ministro interino De turismo Muchísimas gracias Por estas explicaciones Y haber venido aquí A contar Gracias a ustedes Y este es un programa Que yo cada vez Que he venido Y me los veo He tenido la posibilidad De expresarme Tranquilamente Y sé que repreguntan Y no solo a mí Le repreguntan a todo el mundo Y dan la posibilidad Así que el agradecido Soy yo Un saludo a mi familia Que obviamente Mi señorita está en casa A mis suegros Que fueron los primeros Que llamaron ayer Para avisarme Que estaba acá El doctor Pérez Banchero Marta, Daniel Un beso enorme Los quiero mucho Bueno Muchas gracias Yo no me laje Al Pichón Núñez Gran valor Al Pichón Núñez Que le puse La pelota La pelota del Mundial Que me pidieron Cuando yo no esté Poner la pelota En un lugar digno Me tenía loco Bueno Cuatro años me costó Tres toneladas Pese a la pelota ¿Dónde está la pelota ahora? En la entrada Del monumento Al fútbol mundial En la entrada Del palco oficial Del estadio Y eso se hace Por los amigos Cuando están vivos Y más cuando Falta Muchas gracias Formaba los problemas Tanda Ya volvemos Hay más desayuno